¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Iraíz y vamos a hacer scroll a las noticias más importantes de estos últimos días. Te dio a conocer que el actor reggae James Page ya no aparecerá en la segunda temporada de Bridgerton, esto por temas de agenda. Él pensaba que sería solamente una temporada pero pues no será así y dijo adiós. Después de esto se comenzó a rumorar que el actor podría interpretar a Black Panther en la próxima cinta. ¿Cómo ven amigos? ¿A ustedes les gustaría? Díganme la verdad. Después de un montón de meses salió un nuevo tráiler de Black Widow que recuerden que llegará al cine y a Disney Plus pero con un costo adicional el próximo 9 de julio. La verdad el tiempo se pasa muy rápido y pronto la podremos ver ¿no? Chequen el tráiler completito en las redes sociales del canal. Otro tráiler que salió y que ha llamado muchísimo pero muchísimo la atención es lo de Space Jam 2. Space Jam A New Legacy. Yo cuando lo vi la verdad me sorprendí bastante pero para bien. O sea está muy muy bueno la verdad y supongo que si así está el tráiler quiere decir que la película que se viene estará muy buena. Veanlo pero con mucha atención a los detalles porque hay varios elementos muy interesantes. Por ejemplo hay personajes de Hanna-Barbera como los Picapiedra, Scooby-Doo, también hay un mundo inspirado en la franquicia de Matrix, se ve por ahí la ciudad gótica, gigantes de hierro, King Kong, algunas referencias de Game of Thrones, la naranja mecánica, los Thundercats y muchas cosas más. Vean el tráiler completo pero más una vez para que no se les escape nada. En cuanto a la historia tiene que ver con que LeBron James queda atrapado en un espacio virtual yendo a salvar a su hijo y tiene que recuperarlo con un partido de básquetbol. Y ahí es donde se vienen todos estos personajes que les digo muy al estilo de Ready Player One. Cuéntame aquí en los comentarios qué les pareció. Y por cierto se reveló que Zendaya será quien preste su voz para el personaje de Lola Bonnie. Oigan fíjense que Zack Snyder reveló una escena de Batman y el Joker del Snyder Cut que al final no salió pero va a salir en la versión exclusiva para HBO, la versión en blanco y negro. Ahí está la famosa frase, vivimos en una sociedad. Chequen nada más. Ya ven que hace poquito se dio a conocer el tráiler del Escuadrón Suicidado, ¿no? Pues se convirtió en el más visto en su primera semana de lanzamiento con 150 millones de vistas en todo el mundo. Amigos, fans de Friends, como yo, esto nos va a poner muy pero muy contentitos. Y es que la reunión tan esperada que por la pandemia se retrasó y retrasó y retrasó, podría darse la próxima semana. Así lo anunció el medio Deathline. El elenco se va a reunir en el set original de la serie. Hay muy pocos detalles de esto, no se sabe qué habrá, qué sorpresas preparan para todos los fans. Pero sin duda va a estar muy bueno. Luego de tanta cosa, por fin terminaron las grabaciones de la segunda temporada de The Witcher. Y ahora ya solo vas a esperar a la postproducción para que así también ya nos den una fecha de estreno. Y luego de tanto tiempo, Miley Cyrus dio el primer concierto en vivo, amigos. Solo hubo 45 personas y con todas las medidas sanitarias, ya saben, con esta nueva modalidad. Esto fue en el March Madness. Este evento fue en honor al personal de salud y por las semifinales también de básquetbol. Cantó algunas de sus canciones más famosas y también unos covers de rock que le quedaron bastante padres. La verdad, brilló muchísimo. Ariana Grande es la nueva coach de The Boys, no sé si habían visto. Reemplazará a Nick Jonas para la temporada número 21. Pero, chéquense amigos, según iHearRadio, Ari va a recibir entre 20 y 25 millones por esta temporada. Convirtiéndose así en la coach mejor pagada en este reality musical. Demi Lovato ya lanzó su nuevo disco, Dancing with the Devil. En el video oficial de esta canción recreó el momento tan complicado por el que pasó cuando tuvo una sobredosis en el que casi pierde la vida y en el que también fue violada. La verdad, está muy fuerte este tema. Justo ella contó todo esto en su documental y ahora lo interpretó y seguramente fue muy complicado recrearlo, ¿no creen? Oigan amigos, hasta aquí la vamos a dejar, pero no olviden darle todo su amor a este video y al canal también. Seguir las redes sociales que se las voy a dejar aquí y también sigan las mías para que estemos mucho más cerquita. No olviden suscribirse al canal ni tampoco olviden activar la campanita de las notificaciones porque esa, amigos míos, les va a avisar cuando volveremos a hacer scroll. Gracias.